150, derecha 8 por adentro 8 esta, 150, el lomo bajo a fondo por el medio 500 más 500 baja poco, para suave izquierda 150 más Baja poco para suave izquierda 150, cartel amarillo frena todo antes Para 50 derecha 5 menos que se vuelve ¿Nada? Nada, agarrate fuerte No, no, para el otro lado ¿Estás bien, Pedro? Yo estoy bien, ¿vos? Yo estoy bárbaro, bueno, tranquilo No pasó nada Dame el agua, eh Vení por mi lado Vení por mi lado Acá se puede bajar Vení tranquilo No pasó nada, Pedro Mirá la huella hermosa que hemos dejado Y con la tierra Y el auto Y el bombazo Y pasé corriendo para acá Estamos acá Llegamos a la huella Una huella hermosa a la huella Y la huella hermosa a la huella